Coco se ha convertido en la película ícono del Día de Muertos, por lo que ha inspirado a muchos a celebrar este día con amor, recordando a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Pero esto no es todo. Además de que hay personas que van a los cementerios a visitar a sus familiares difuntos, hay también personas que han llegado a pintar a sus mascotas de alebrijes. Se han disfrazado de los personajes principales de la película, pero lo más increíble de todo es que hay artistas que se inspiraron tanto en esta película que pintaron hermosos y coloridos murales en un cementerio, para irónicamente darle vida a este lugar. Así que pónganse cómodos Kronos Filmers que hoy les traemos un poco de arte en este video con increíbles murales inspirados en la película Coco. Un total de 67 artistas se han encargado de darle vida al Panteón o Cementerio Municipal Norte de León, ubicado en Guanajuato, México. Este proyecto se logró gracias a la inspiración que tuvieron los artistas en la película de Coco, la cual tiene una temática muy colorida y desarrolla muy bien las costumbres y tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Por lo que en estos murales podemos ver que se utilizaron a los personajes más importantes y representativos de la película. En este mural podemos ver una representación de la casa de los Rivera, la familia de zapateros que a pesar de pelearse con la música, la llevaban en su sangre. A un lado podemos ver el alebrije Pepita disponiéndose a volar, abriendo sus grandes alas que sobresalen del mural dándole un toque de 3D. En el horizonte de la imagen podemos ver las tumbas del cementerio, lo que le da un increíble toque realista a toda la imagen. Este graffiti en cambio capta el momento exacto cuando Don Chiche está a punto de desvanecerse porque ya nadie lo recuerda en el mundo de los vivos. En este otro mural podemos ver al gran Ernesto de la Cruz, sosteniendo una rosa con su mirada de galán de cine. La perspectiva de su sombrero le da un efecto de 3D a la imagen, algo muy cool y agradable a la vista. Aquí en cambio podemos ver a la pintora Frida Kahlo con su colorido alebrije que es un monito. Frida apareció dentro del filme por su influencia en la cultura y arte mexicano. Su mural quedó igualmente increíble. En este otro podemos observar al perrito de Miguel llamado Dante, el curioso solid squinkle quien se convertiría en el guía espiritual y alebrije de Miguel. ¡Qué tierno y bonito es! En este otro graffiti podemos ver a la dulce mamá Coco con sus trenzas y con todas sus arrugas marcadas por el tiempo, recordando a su papá Héctor hasta el final. Ella es la bisabuelita de Miguel y su nombre serviría para el título de la película. En este otro mural podemos observar a mamá Elena con su característica chancleta para castigar a quien se porte mal. A su lado está mamá Imelda quien es la tatarabuela de Miguel y esposa de Héctor, una mujer de armas tomar. En esta imagen podemos ver a Miguel tocando la guitarra y cantando con la gran pasión que lo caracterizaba, viviendo su momento. Y hasta pintaron al gran comediante Cantinflas, quien también aparece dentro de la película como referencia al cine de oro mexicano. En total se pintaron más de mil metros cuadrados de estos impresionantes murales, a lo largo de toda la fachada de este cementerio. Si bien el Día de Muertos es una fecha que es conmemorada en gran parte del mundo, los mexicanos le han dado una estética propia y la película Coco es un ejemplo de eso. Por lo que estos murales son la esencia de la película en su más grande expresión urbana, puesto que las técnicas utilizadas en estos graffitis son de muy alta calidad y muy profesionales. En cada uno de los murales que vimos pudimos darnos cuenta de los increíbles detalles que tenían como sus colores, las sombras, la profundidad, las texturas y todo el arte urbano en su mejor versión. Este trabajo ha sido tan bueno que le ha dado la vuelta al mundo por medio de las redes sociales, pues cuando apenas llevaba pintado el 30%, este proyecto ya era todo un éxito, principalmente en Facebook y en Twitter. Incluso el mismo director de la película de Coco, Lee Onkrich, tuiteó en su cuenta personal imágenes de estos sorprendentes murales. Seguramente todo el equipo de Disney y Pixar que realizó Coco también están muy impresionados del increíble trabajo de este grupo de artistas. Ahora este cementerio se ha convertido en un lugar turístico por el gran impacto que han tenido estos murales. Y a pesar de que antes eran un sitio poco visitado, estos graffitis le dieron vida y ahora muchas personas querrán ir a visitarlo. Tanto estos murales como la película de Coco nos recuerdan que hay que amar y honrar a nuestros seres queridos mientras vivan. Y si ya no están con nosotros, pues recordarlos como dice la canción principal de esta increíble película. Coméntanos abajo cuál de los murales fue tu favorito y cuéntanos qué haces en tu país para conmemorar el Día de Muertos o Día de los Difuntos. Y si se te antoja, puedes dar like al video, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para que los Cronos Filmers seamos muchos más. Y recuerden visitar y suscribirse a mi canal personal llamado Soy Estefi, donde les contaré muchas cosas sobre mí y trataremos temas muy interesantes. El link se los dejo abajo en la descripción. Y antes de ir con el minijuego, recuerda que las respuestas de estos minigames estarán en nuestro Instagram, arroba Cronos Films TV. Ahora sí, vamos con el minijuego. Encuentra las diferencias entre estas dos imágenes. Puedes poner pausa video para buscar con más tranquilidad. ¿Lo lograste? ¿Cuántas diferencias encontraste? Descubre la respuesta de este minijuego y a los ganadores en nuestros videos especiales de saludos. Así que no se los pierdan y sigan jugando. Suscríbete aquí y serás un genio. Bueno, en realidad no, pero igualmente suscríbete y activa la campanita. Entra en cualquiera de estas ventanitas para ver otro video. Y para información exclusiva, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Links en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!